Soy montonera de chacho Y mi tacuar es la voz Mi Jesucristo del llano Mi che, mi antiguo dolor Te veo en medio del viento Mi general de la luz Va galopando conmigo Tu sacrificio y tu cruz Soy olongasta de atiles Soy de tu anil rastreador Yo soy un niño descalzo Busco tu huella en el sol Mi Jesucristo del llano Yo tengo el corazón Yo tengo el corazón Voy junto a vos por el aire Besando la soledad Amaneciendo en los ranchos Resucitando en la sal Voy junto a vos por el aire Besando la soledad Te ando siguiendo de cerca Por si te quieren matar Soy olongasta de atiles Soy de tu anil rastreador Yo soy un niño descalzo Busco tu huella en el sol Mi Jesucristo del llano Rojo tengo el corazón Rojo tengo el corazón Rojo tengo el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina